hola foto familiar hola yo soy marina banana y bienvenidos a el mejor canal del universo bienvenidos a Disney Channel que graciosos son hoy vamos a hacer un video que son muy populares o eran hace 10 años sobre quien me conoce mejor mi hermano pequeño versus Sam Witwiki mi mejor amigo guiño guiño para eso yo tengo ciertas preguntas 3 más 3 7 y el que gane tendrá la oportunidad de comer un iphone yo quiero el iphone amigo siento alguna gracia mariana yo lo ganasco muy bien Mateo vivió conmigo hasta los 2 años y yo llevo 2 años viviendo con Max creo que va y pues bueno primera pregunta cuál fue mi primer video de youtube ok que rápido hermano denle me gusta este video 50 mil me gusta para un video ¿donde? nos besamos muchos likes y nos tatuamos no nunca en la vida 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 cual es mi primer video de youtube yo como 2 días estoy empezando empezando creo que ninguno me conoce ay no se pasescribe el que quieres que es Ok, tengo la respuesta Mi memoria es muy buena Vamos Mateo, a las 3 Mateo es para hoy 1, 2, 3 Versus ¿Qué dijiste Mateo? Mateo, tienes un problema menos No hermano El primer video niño Mi primer video que subí Un récord Máximos que Sam Me esclavo Estoy despertando al huevo Ok, Sam tiene un punto Mateo 0 Amigos, se los dije Yo conozco María a la perfección La siguiente pregunta es ¿Cuál es mi comida favorita Después de las enjito matadas? ¿Qué? No, ¿por qué tenías que hacer así? Porque sabía que iba a poner enjito matadas No, es que mi hermano no me conoce Lo absoluto ¿Qué comida me encanta? Después de las enjito matadas Listo, tengo la respuesta Mateo escribe horrible Mateo ni siquiera sabe escribir una E Enchiladas Tacos Providencia Ponte para Max ¿Cómo soy un genio amigo? Yo amo los tacos Lo siento Lucia, puedes llorar Siguiente pregunta Dos versus cero Te voy a estrellar un cono del lado de la cara Siguiente pregunta Ok, esto no es como sobre mí Pero es de mi familia ¿Cuál es el segundo nombre de mi mamá? ¿Qué es esa pregunta amigo? Es como si Mateo no se supiera el nombre de su mamá El segundo Listo Mi mamá se llama de dos hombres 3, 2, 1 ¿Enseñame a Mateo? Laura Ana Ana María Ana María Fuck ¿Cómo no me desea amigo? Tienes que saber que la podría ser tu suegra ¿Qué pregunta tan injusta amigo? Dos versus uno Es lo único que se supo a Mateo Siguiente pregunta ¿Qué signo zodiacal soy? No sé, ni siquiera sé quién eres No Ni siquiera sé quién eres Listo Es que no soy los signos zodiacales No, Mateo, eres un loser Ya me acordé Las matemáticas 3, 2, 1 Vídeo rico Vídeo Vamos, dale Mariana La siguiente pregunta es ¿Cuál es el nombre de mi mejor amiga? Qué difícil Voy a poner tres opciones No, tú no puedes poner una Sí, mi mejor amiga No diga mis top 3 de mejores amigas Listo 3, 2, 1 Tú primero Ana Ah, bueno, sí, mi mamá Yo gané el loser ¿Cuál es mi mayor inseguridad? ¿Cuál es mi mayor inseguridad? No sé No sé si ya No me atrevo si la gana más Yo perdí una gana No, pero ¿puedes pensar ¿Qué es mi mayor inseguridad? No sé Siempre digo de algo Que quiero hacerme Ah, ya Ahora es que le está dando la pista De absolutamente todo Ay, bueno, me dio tristeza A ver, ¿qué pusiste? Tu nariz Si yo no puse a parar Solo nariz ¿Qué pusiste? A ver, a ver Sí La nariz con este ¿Cuál fue el primer video De Sam en el que se vi? En el que por primera vez me vi Sí, aunque sea dos segundos ¿Tú te acuerdas? Sí Sí No, no sé No, no sé No sé No sé No sé No sabe nada, amigo No me conoce Ok, yo no sé si estoy en lo correcto Bailes for me ¿Cuál? El del parque acuático de Six Flags ¿Eso fue el primero? ¿No fue antes bailes? No No, todavía inició bailes Ok, amigos Definitivamente Era una pregunta difícil Nadie me conoce Qué triste es ¿Cuál que no? Yo te conozco, mateo, ¿no? ¿Qué estudié? Atrapada No, hermanos Ay, ¿qué estudié vosotros? Ah, yo me acordé ¿Qué es esto? ¿Qué es hoy para ustedes? ¿Negocis internacionales? ¿Negocis internacionales? ¿Soy tres? Seis, cuatro A ver, últimas dos Si tuviera que elegir Entre comerme un pastel De chocolate Una rebanada de pastel de chocolate O unos churros locos ¿Qué elegiría? Ay, escribieron rapidísimo Fácil ¿Tres, dos, uno? Churros locos Churros locos Sí Oye, amigo Siete, cinco ¿En qué país me gustaría vivir? Ya perdió Mateo Me volteé a ver con cara de... ¿Listo? Ok Después de este video Voy a desheredar a Mateo No, no ¿Qué te lo Mateo? Tres Dos Cero ¿Qué pusiste? Ni siquiera es un país ¿Qué pusiste? Sigue estando en México ¿Qué pusiste? Cancún No puedo creer Pues no sé Nunca me has dicho Australia Última pregunta ¿Qué? Oh, mi mamá Fue muy menstrual Sí, hablo sonido ¿Cuál fue mi primer trabajo? No sé Una Dos Tres No sé Fábrica de lácteos ¿Y tú? No sé Ay, sí Yo me diría que la leche no tuviera antibiótico ¿Qué sería? ¡Lo hice! Ok, es la hora, Mateo Mateo, no me presta atención Lo siento, Mateo Esto ha sido cruel Pero te he ganado Acabamos de descubrir que Mi mejor amigo me conoce más que mi hermano Obviamente Mateo ya está en depresión Sí, Mateo ya está en depresión Sí, ya Se siente el pobre hermano del mundo Lo siento, Mateo Pero bueno, gané Uy Y a Mateo tendré que estamparle un colo de helado en la cara ¿Tienes la azul roja familiar? Creo que este video En vez de unir a la familia La va a desunir Olvídense de la foto familiar Ok, sé que ya me cambié Perdón Pero le voy a aventar el cono a mi hermano por perder la conocida Una Dos Eso les pasa si no me conocen, eh, chicos